Os damos la bienvenida. Mira, sigue entrando. Esto se me va a dar un poquito mal, ¿eh? Lo de estar aceptando. Damos dos minutos más, no te preocupes. Venga, vale. Vamos a dar unos segunditos más. Bueno, a todos y a todas los que hayáis entrado, bienvenidos a este punto de encuentro que lo vamos a llevar a cabo entre mi compañera Ariadna y yo, y sobre todo yo soy Diana Nieto y la intención es que podamos sumar entre todos, ¿no? Entonces, bienvenidas todas vuestras aportaciones porque aquí vemos en el grupo que va entrando gente que sabe muchísimo. Alejandro, si no te das por al oído, esto va por ti. Compañero. Así que, bienvenido para que este espacio, bueno, Alejandro, Laura, María Laura, Yolanda, para que, Andrea, para que puedas un espacio para sumar entre todos. Que nosotras con humildad hemos querido lanzarlo pero para invitar a repensar, ¿no? Que es como hemos querido llamar a este punto de encuentro, repensando la escuela. Sigue llegando gente. Yo creo que va a ir entrando gente a y media, a menos veinticinco, a menos veinte, porque a mí a veces a Ariadna me pasa que no empiezo justo al inicio y empezamos un poquito más tarde. Entonces, yo creo que si les parece, empezamos de manera puntual. Aquellas personas que vayan incorporando, si les damos acceso, y así, bueno, pues también podemos ser un poquito respetuosos, ¿no? Con el horario y el tiempo de todos. Como os decía, mi nombre es Diana Nieto, estoy acompañada de Ariadna Tartera y, bueno, pues en este punto de encuentro que organiza EPI, pues nosotras hemos querido sumar. No porque tengamos más opinión que nadie, pero sí porque vemos la necesidad de tratar el que existan muchos espacios como este y otros muchos más para tomar conciencia de la necesidad de repensar la escuela, los diferentes entornos para generar oportunidades. Ari, bienvenida. Bienvenida a esta tarde. Qué gusto que lo podamos hacer juntas. Muchas gracias, Diana. Cuando pensábamos en cómo plantear este punto de encuentro, Ariadna y yo veíamos que podía ser osado, por nuestra parte, el lanzar un tema así cuando hay gente que sabe tantísimo. El sábado teníamos la oportunidad de escuchar a Gerardo Echeíta, junto a Alejandro Rillaga y Rosa Fernández, que si no habéis tenido la oportunidad de escuchar esa sesión, os invitamos a que lo hagáis y desde luego unos referentes muy importantes. Y también en esta semana aprovechamos para invitaros a que no dejéis, si tenéis la oportunidad, si os interesa todo lo que es el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, que os acerquéis a participar en una sesión que va a llevar en abierto Coral Elizondo desde la neuroeducación y la inclusión el viernes a las 12 de la mañana. Entonces, bueno, eso lo queríamos un poco lanzar porque este punto de encuentro nace desde otro lugar. Hay gente que sabe muchísimo más, pero nosotras es simplemente rescatamos las palabras de Gerardo y lo que queremos es tomar conciencia, tomar conciencia como profesionales desde el ámbito educativo, desde el ámbito de la atención temprana, también tener en cuenta la participación, por supuesto, de las familias que son protagonistas en este proceso para conversar desde los recursos de los que disponemos ahora y hacia el camino que tenemos que caminar y transitar todos juntos. Por ahí va la cosa, ¿no, Ari? Exacto. Un poco, bueno, les abro también pues nuestra experiencia pues ya sea desde Equipo Recrea, también, bueno, por mi parte también como familia, yo soy mamá usuaria de un centro de atención temprana desde hace seis años, entonces, bueno, también como las familias podemos vivir, ¿no? Un momento tan importante como es el de decidir a qué escuela debe ir cualquier hijo, cualquier niño, pero en especial cuando a veces nuestros hijos tienen desafíos específicos, ¿no? Y, bueno, y sobre todo en el momento en el que estamos actual que ojalá la escuela inclusiva, ¿no? La escuela inclusiva de la que hablábamos, de la que se hablaba el sábado fuera realmente real, pero la situación que tenemos es otra. Entonces, pues, bueno, un poquito pensar todos juntos en esto, en este punto de encuentro. Genial. Pues, dicho esto, nosotras, como también nos mueve la emoción, ¿no? Y esa llamada a la acción que hacía Gerardo, que hacía Álex, que hacía Rosa, pues, sí nos ha parecido muy interesante compartir, por si algunos de vosotros no lo conocéis, el informe, ¿no? El informe de seguimiento de la educación en el mundo, que si no lo conocéis, nosotros pensábamos mandárselo a Manuel para que lo pueda compartir por Teams y que así de alguna manera pueda ser un recurso útil, ¿no? Y que sirva para todos. Algunas de las tablas, si no lo compartimos luego también el enlace, se puede encontrar fácilmente por Intamed, pero luego os lo compartimos descargado. Queremos partir de esta guía porque resalta aspectos muy, muy interesantes, ¿no? Y ya os digo que cada uno en función de su interés puede profundizar más o menos. pero hay una serie de ideas que de alguna manera, bueno, pues nos puede ubicar como un buen punto de partida en esta charla, en esta sesión, en este punto de encuentro que nos ocupa hoy. Por una parte, reflejada en este informe que además es del 2020, habla de inclusión y educación, así lo llama, todos sin excepción, también un poco a colación de lo que decías, ¿no? De la escuela inclusiva, realmente tendríamos que hablar de la escuela, ¿no? Sin tampoco mayor etiquetas. Pero bueno, en este informe resalta, como bien veis en la primera idea, ¿no? Que la pandemia del COVID evidencia y ha ahondado aún más en estas desigualdades, ¿no? Entonces, deja ver la fragilidad que existe en nuestras sociedades. Entonces, este puntito es súper interesante tenerlo como punto de partida porque más que nunca tenemos la responsabilidad colectiva, ¿no? Ahora mismo en esta sesión hay 17 personas, posiblemente la vean en posteriori deferido, la vea más gente, pero tenemos o no, pero nosotros tenemos la responsabilidad colectiva de apoyar precisamente a los más vulnerables y desfavorecidos contribuyendo, ¿no? A subsanar esas brechas que existen y que amenazan nuestra humanidad. Ese era uno de los puntos interesantes que dice este informe. Otro apunta a que las oportunidades de educación siguen estando distribuidas de manera desigual y aquí nos vamos a la estigmatización que existe, a los estereotipos, a la discriminación que hace que a millones de niños y de niñas se les margine, ¿no? Dentro de las aulas. Otro punto hace hincapié en que todos los agentes profundicen en la comprensión de la educación inclusiva con el fin de incluir a todos los educandos, ¿no? Entonces aquí, de nuevo, qué importante estos espacios, ¿no? Para que todos los agentes de la esfera de la educación profundicemos y comprendemos qué implica, ¿no? Una educación en la que se incluya a todos los educandos y que también, pues, se haga casomiso, ¿no? A su identidad, a su origen o a sus aptitudes. Y esto, que la cuarta idea yo creo que Gerardo los dejó con ese llamamiento hacia la acción, ¿no? Él lo decía con sus palabras, pero precisamente a través de Informen también nos invitan a que prestemos atención, ¿no? A cómo preparar ese camino, ¿no? Para facilitar que vayamos hacia ser una sociedad muchísimo más resiliente e igualitaria, ¿no? Y entonces, de ahí, de alguna manera, que recontemos con datos para que podamos entender cuál es el verdadero alcance, ¿no? De la situación, del problema, para que realmente se puedan tener en cuenta todo lo que son las políticas, ¿no? Para que sean mucho más inclusivas y que no sea solamente la situación de la maestra que no llega el equipo directivo, Sino que sea algo mucho más sistémico. Y este puntito que resalta aquí, ¿no? Dice también que el informe hace hincapié en que los sistemas educativos son tan inclusivos como los sus creadores los hacen. Entonces, estos sistemas y también sus contextos pueden ser creadores de desventaja, ¿no? Y esto aparece cuando no se tienen en cuenta las necesidades de las personas. Entonces, bueno, partiendo de estas ideas y añadiendo otras cuantas más, pues sí nos parecía como que realmente no se trata de la opinión de diferentes personas, ¿no? Sino un informe que se está recogiendo a nivel mundial, ¿no? Y aquí resaltamos que si pensamos en inclusión, le preguntaban a Gerardo Cheguita el otro día que hablaba por qué entendíamos ese concepto de la inclusión, el informe rescata que consiste en velar, ¿no? Porque cada educando se sienta valorado y respetado, ¿no? Y que pueda disfrutar de un claro sentido de pertenencia. La palabra pertenencia me parece tan sumamente profunda, ¿no? El hecho de que tú sientas que perteneces a un grupo que te sientas sostenido, que te sientas respetado, que te sigas teniendo en cuenta que por eso también queríamos resaltarlo, ¿no? Sí, es verdad que aún así existen muchos obstáculos que dificultan ese camino hacia el ideal, ¿no? y entonces estamos hablando de la discriminación, los estereotipos, las diferentes mecánicas que existen para excluir que son esencialmente los mismos que al final ya sea por género, ya sea por la ubicación, por la riqueza, por la discapacidad, por el origen étnico, por la lengua, la migración, el desplazamiento, la orientación sexual, ¿no? la religión u otras creencias o actitudes, pues también de alguna manera vamos a ver qué implique, ¿no? qué implica ese todos y todas sin excepción. Entonces, esta foto es como muy significativa, ¿no? Cuando estamos constantemente llamando la atención a la etiqueta, ¿no? El niño refugiado, la niña ciega, el niño autista, ¿no? Para que de alguna manera, pues bueno, bajo este informe nos resaltan las alarmas y la disparidad que existe, ¿no? Cuando realmente tenemos que plantear la inclusión desde todas sus vertientes, ¿no? Y eso supone abandonar la etiqueta estigmatizadora que se impone a los niños, ¿no? para realmente adoptar otros métodos de enseñanza que puedan facilitar, ¿no? Y que puedan condicionar que todos los niños y las niñas pertenezcan. No sé si en este sentido a lo mejor... De todos modos, qué triste es, pero qué real que a veces hasta que no existe una etiqueta en las familias, bueno, los niños, por supuesto, no tienen acceso a ciertos recursos, ¿no? En el momento en que se diagnostica, ahora estoy pensando, pues un caso muy cercano, en el momento en que se diagnostica un TEA, entonces ahí ya sí que se pone la alarma, ¿no? Y hasta el niño era el mismo el día antes que ese día del diagnóstico, pero ya las alarmas han encendido, entonces ahí ya es la manera que muchas veces se ponen en marcha estos recursos, ¿no? Entonces que sería ideal que estas etiquetas no estudieran, pero que la realidad es esta, es que a día de hoy cuando hay etiqueta nos ponemos en marcha, ¿no? A ver si la etiqueta de alguna manera si realmente consiste para reconocer, ¿no? A la persona y para realmente reconocer también la diversidad, pues es que ahí no tenemos ningún tipo de piega, la cosa está cuando efectivamente genera un estigma, ¿no? Un estigma, una carga y encima, como bien dices, hay familias que les condiciona él contar con un recurso o no tenerlo, ¿no? Entonces, sí, esto es un tema muy importante porque al final, bueno, pues debatir, ¿no? hacia los beneficios de la educación inclusiva es como absurdo, ¿no? Es que digamos que ese debate no deberíamos de tenerlo acerca de por qué aporta beneficios para todos los educandos, pero la realidad es lo que tú también comentas, que también nos encontramos, aunque los recursos por tal cual están planteados, pues no llegan al final a tener a lo mejor los apoyos que necesitan, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que es algo más amplio, que esa etiqueta estigmatizadora puede condicionar muchísimo, ¿no? y que al final no estamos poniendo el foco en lo valioso que puede ser el hablar de los beneficios, ¿no? Aunque hablar de los beneficios es también como pensar, dice en este informe, fíjate qué detalle más interesante, que habla que hablar de los beneficios de la educación inclusiva podría ser equivalente a debatir acerca de los beneficios de la abolición de la esclavitud o de la perjeit. Esto me lo apunté porque me parece que es como muy significativo, ¿no? en el punto en el que también nos encontramos. Otros mensajes principales que nos lanza este informe van dirigidos hacia esos mecanismos de discriminación, de estereotipos, de estigmatización, ¿no? Que son muy similares para todos los educandos que corren este riesgo de exclusión. Y aquí hay un dato interesante que dicen que como el 68% de los países definen educación inclusiva, pero solamente un 57% de estas definiciones abarca realmente los grupos que son objetos de diferentes múltiples de marginación, ¿no? Aquí fijaros cómo hemos hablado, empezado, diciendo las diferentes formas de reconocer la diversidad, no solamente respecto a una condición, sino también cultural, tal. Entonces, qué importante el también tomar conciencia de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, aquí quizás otro dato que aporta este informe, y esto creo que es muy relevante, es que un obstáculo muy importante hacia la inclusión educativa es la falta de creencia, la falta de convicción, ¿no?, de que sea posible y que esto también sea deseable, sea lo que realmente se desea. En el 2018, ahí lo veis, en 43 países, en su mayoría además de ingresos medios altos y medios altos y altos señalaban que los docentes no adaptaban su enseñanza a la diversidad cultural de sus alumnos. Entonces, realmente, ¿cuáles son las barreras también que nos impiden ir hacia esa convicción, esa creencia de que realmente la educación inclusiva, o sea, la educación tiene que ser lo deseable, ¿no? Entonces, esa segregación de alguna manera sigue persistiendo. Y estos mensajes Ari y yo los veía porque me parecía como muy interesante rescatarlos y compartirlos para que no dejéis de ver el informe que os comentamos, es un informe amplio, ¿vale? Es un informe muy interesante, lo vamos a compartir para que lo podáis ver, así de 300 páginas, pero bueno, ahí también un pequeño resumen en español, algunos de los detalles son esos, pero yo quiero también, quizás a lo mejor nosotros desde nuestra versión, compartir diferentes experiencias, ¿no? Y Ariadna y yo lo que queríamos es, bueno, compartir con vosotros una experiencia que tuvimos en concreto al hacer una dinámica muy sencilla con un grupo de profesionales, ¿no? En la universidad y planteamos, ¿no? Como también está muy, el hecho de debatir o hablar o reflexionar, desde luego es necesario, ¿no? Pero también un poco el ver qué impronta nos sale, pues queremos compartiros esta experiencia que tuvimos con un grupo de profesionales, ¿no? Donde les propusimos el directamente, bueno, llevamos unos gómez de diferentes colores, algunos tenían, eran amarillos, rojos, azules, verdes, ¿vale? Y con diferentes formas, o sea, triángulos, cuadrados, círculos, ¿no? Diferentes colores y diferentes formas para que os hagáis una idea. Y lo que les hicimos es que a cada uno de ellos les fuimos colocando un gomet en la frente, ellos no sabían, un gomet es una pegatina, ¿vale? Pues a lo mejor no queda claro, les dejamos, lo pusimos en la frente sin que ellos supiesen cuál es el gomet que tenían, cuál es el cual les había tocado. Y la consigna dada para todos era que se tenían que agrupar, ¿no? Entonces yo creo que Ariadna aquí es muy interesante el que pudiéramos compartir, ¿no? qué es lo que ocurrió, qué es lo que se generó. Porque claro, cada uno de ellos no se veía y de alguna manera sí estaba buscando a otro, a ver dónde tenía que agruparse, ¿no? ¿Bajo qué criterio? Lo hago bajo color, lo hago bajo forma, ¿no? Incluso cómo se sentían, ¿no? Como había cierto desconcierto emocional, ¿no? En el que decían, ay, formo parte de este grupo o no, ¿no? Como dudando de decir, ¿me van a aceptar o no en este grupo, ¿no? Voy a, es eso, ¿no? Voy a, sí, ¿tenemos algo en común o no tenemos nada en común con este grupo, ¿no? Y cómo estaban allí pues la persona que buscaba su grupo pues un poco desconcertado y algo muy bonito también como cuando ya se empezaron como a formar estos grupos, como había gente que, no, no, tú, ven, ven, ven con nosotros, sí, sí, te necesitamos, ¿no? Es como, gracias a ti vamos a estar como completos en este grupo. Entonces, era como, bueno, sentimientos ambivalentes. Ambivalentes porque yo también recuerdo a otras que iban, o sea, como diciendo, buscando la mirada, ¿no? Para que alguien le dijese vente con nosotros, ¿no? Y esa sensación de que parece que prevalece la palabra pertenecer, ¿no? ¿A qué grupo pertenezco yo? ¿A esa, al color es la forma, ¿no? Y esa cara no era la misma sensación, ¿no? La sensación de cuando eras bien acogido, bien recibido a cuando estarás perdido, ¿no? Nosotras, es verdad, que metimos una variante más esta dinámica, es una dinámica muy interesante y además de ubicar los diferentes colores donde sí se podían agrupar, ¿no? Por buscar criterios de semejanza y tanto por color como por forma, metimos un gomet que era completamente diferente, era, no tenía ninguno de los colores que digamos que se agrupaban la mayoría ni tampoco la forma, era en concreto un óvalo de color morado y claro, la persona que tuvo ese óvalo de color morado también es verdad que tardó, ¿no? Tardó en, fue interesante porque estas otras que al principio no encontraban y al final siempre hay alguien que le dice ven, ven, pertenezca a nuestro grupo, había, esa persona no ubicaba su lugar, ¿no? De hecho, fue la última persona en estar ubicada. Claro, y al final además se quedó sola en concreto, se quedó sola, no buscó, no pertenece, no, ellos, nosotros al grupo que a lo mejor esto no se entiende bien pero no les dimos ningún criterio a la hora de cómo se tenían que agrupar, simplemente agrupaos, ¿no? La consigna que veis aquí en la pantalla. Es verdad que, bueno, pues esto sería, nos lo estamos contando cuál fue nuestra experiencia pero sería muy bonito que también lo pudierais vivir, ¿no? Porque también existe como esa impronta, esa necesidad innata que sin pensar, sin hacerlo desde aquí, quizás más desde aquí, tú buscas el de manera rápida, ¿no? Todos nos ponemos nerviosos cuando hacemos una dinámica o a lo mejor además cuando nos permiten nos dicen que salgamos pero buscas de alguna manera no quedarte fuera, ¿no? Entonces, ahí como que prevaleció la idea de ese sentimiento de esa persona que se quedaba fuera y fue muy interesante compartir como aquellos que se sentían acogidos, aquellos que se sentían perdidos, pero en ningún momento nosotros les dijimos que se agruparan por color o por forma, ¿no? existe como esa también esa impronta para buscar como criterios de semejanza y agruparnos, ¿no? Porque también podría haber sido una consigna que se agruparan en función de la propia diferencia, lo diferentes que somos todos, ¿no? Entonces, bueno, esto que os lo hemos comentado, ¿no? Y es una, uy, perdón, que es una experiencia, a ver, se ha ido a la dirección de la positiva, sí sirve un poco para que realmente bajo las reacciones que nos hacen movernos a veces demasiado rápido, nos sirvan para tomar realmente conciencia, ¿no? De ojalá las diferencias fueran el valor añadido, Lo que permitiesen formar parte del grupo, no precisamente el buscar, ¿no? No lo que nos separa de él, ¿no? Entonces, esto es como muy interesante, ¿no? Para que más allá de intentar encasillarnos unos a otros, ¿no? Dentro de las características comunes, pues pensemos que precisamente lo que nos une también es esas diferencias. Seguimos y ya os decimos que, bueno, que algunos de los datos también que aporta este informe es el hecho de que los docentes, los materiales didácticos, los entornos, ¿no? Pues suelen ignorar los verdaderos beneficios que entraña aceptar y valorar la diversidad, ¿no? Es aproximadamente un 25% de los docentes de 48 sistemas educativos los que señalan que hay una gran necesidad de formación profesional, ¿no? Para enseñar a alumnos con necesidades educativas especiales. Y en todo el mundo, dice también el informe, que solo 41 países reconocen, por ejemplo, la lengua de signos como un idioma oficial, ¿no? 41 países son muy poquitos. En Europa 23 de 49 no abordan explícitamente conceptos como contenidos referentes a la orientación sexual o a la identidad de género en sus planes de estudios, ¿no? Entonces, esto es como muy interesante. El otro día circulaba un meme que decían que poquito nos cuesta a los niños de 3, 4, 5 años estar ya bromeando con ellos, ¿no? tiene novia o no tiene novia que es algo como muy fácil en el adulto y realmente, sin embargo, el abordar desde muy pequeños, ¿no? La orientación sexual a la identidad de género me parece que es como un punto interesante para que también veamos ese tirón de orejas, ¿no? Y bueno, en esta hipografía que podéis ver, ¿no? Llama la atención, ¿no? Quizás a lo mejor lo veis aquí desdibujado, ¿no? Pero precisamente poniendo el foco en lo que decíamos antes, ¿no? En que lo que realmente lo único que tenemos en común, ¿no? Son nuestras diferencias, pues resaltar que de cada 100 niños este porcentaje que veis podrían tener algún tipo de discapacidad, este otro porcentaje podrían ser pobres, este otro podrían tener necesidades educativas especiales, este otro ser del colectivo LGTBI, este otro migrantes, desplaciados, internos, refugiados, ¿vale? Seguimos deslamando un poquito todo lo que es esta pequeña muestra y también nos iríamos a otro pequeño porcentaje hacia lo que es las minorías étnicas, religiones, grupos indígenas, otro porcentaje dirigido a niños, niñas, ¿no? Que viven en zonas rurales, remotas, otros que estén, de alguna manera, que se identifiquen hacia su raza, ¿no? O hacia una casta, un grupo marginado, ¿no? Este otro grupo podrían ser niñas, ¿no? y este último creo que va a ser muy significativo, este es nuevo aquí, ¿no? O sea, de ahí de nuevo valorar la diferencia, ¿no? El cómo estamos viendo lo diferentes que somos todos, ¿no? Entonces, bueno, pues el compromiso, ¿no? Precisamente, es promover una educación inclusiva, equitativa y de calidad para que pueda promover el aprendizaje durante toda la vida para todos y todas, ¿no? De forma que exista un compromiso para no dejar a nadie atrás, ¿no? Y esto estaba, bueno, pues promovido hacia el desarrollo sostenible, ¿no? En Naciones Unidas es el compromiso hacia la agenda del 2030. Y dicho esto, que a lo mejor quizás nos estamos dilatando mucho, pues viendo en cuenta y teniendo en cuenta que la agenda promete, pues, ese mundo justo, equitativo, tolerante, abierto y socialmente inclusivo, ¿no? En el que se atiendan las necesidades de todos, pero especialmente las de aquellas que sean más desprotegidos, ¿no? Pues yo aquí, Ari, sí creo que conviene que hagamos un pequeño para un para reflexionar con las personas que están hoy en el punto, ¿no? Hacia por dónde empieza esto, por dónde empieza. Gerardo también hacía el otro día hincapié hacia la educación infantil, hacia la atención temprana, ¿no? Pero yo te lancé esa pregunta, ¿cómo hemos sido sostenidos desde el origen de esas familias para que podamos también abordar esta situación? Totalmente. Al final, las familias con quien primero se encuentran, pues es, por supuesto, con el personal médico, ¿no? Y luego, pues, bueno, si tienen la gran suerte de poder acceder a una plaza de atención temprana, pues será con los profesionales de atención temprana, ¿no? Pero bueno, otra de las realidades que tenemos en este momento y bueno, está de actualidad también en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, la comunidad de Madrid que las familias están antes de estar cuatro años en poder recibir una plaza de atención temprana, por lo que esto implica, ya no solo por el niño, ya no solo por estos primeros años tan maravillosos, sino por estas diferencias, ¿no? Que son las que al final se vuelven a repetir y hacen que aquellas familias, pues que económicamente no pueden acceder a una plaza privada, aquellas familias que a lo mejor por un tema de poder entender el idioma en el país en el que están viviendo, una falta incluso de recursos propios, personales, de saber cómo, bueno, pues dónde se tienen que dirigir, a quién, ¿no? ¿Qué papeles hay que presentar? Que no se nos pase el plazo, bueno, realmente es algo muy complicado y yo, bueno, esto lo hemos hablado muchas veces en el equipo que ya para las familias que podemos tener pues cierta, bueno, yo al final estoy en este mundo, con lo cual para mí poder tramitar una renovación del grado de discapacidad de mi hijo pues puede ser algo muy, podría ser muy fácil, pues no lo es, no lo es y entonces yo a veces cuando esto me ocurre me enfado, no por mí, porque sea tan complicado, sino porque pienso y cómo las personas que no tienen acceso a internet pueden presentar hoy en día esto, ¿no? Este papeleo, ¿cómo lo pueden hacer? Entonces un poco, creo que ya incluso desde los primeros momentos nos encontramos con estas diferencias, ¿no? Y que al final pues son las que van a hacer que sea una familia y más desde este enfoque más clínico y que muchas veces es lo que tienen incluso los profesionales médicos, ¿no? De tu hijo no es capaz de hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. ¿Cómo van a sentir ellos que sus hijos, o sea, les va a costar mucho porque la sociedad les está diciendo que sus hijos no son capaces de hacer muchas cosas, entonces les costará a ellos, por supuesto, mucho de darse cuenta que sí, que sus hijos tienen muchas otras capacidades y cómo poder ayudarles a potenciarlas, ¿no? Entonces es verdad que esto, por ejemplo, el enfoque que tienen las prácticas centrales de las familias, pues es, bueno, nos ayuda un poco a poder dar las competencias. Nos ayuda muchísimo. A crear las competencias de las familias de saber, de reconocerlas y de cómo hacerlo, ¿no? Y de que vean que la importancia no es ir dos, o sea, media hora a la semana al logopeda, ¿vale? Sino todo el trabajo que se puede hacer en casa, ¿no? Incluso eso, el peso que les quita en cuanto a, uff, cuántos momentos de nuestro día estamos aprovechando, ¿no? Entonces al final, pues es verdad que estas diferencias también las vemos en la atención, en la atención temprana, ¿no? En el acceso, digamos, a la atención temprana, ¿no? Y a este enfoque que existe. Y que al final lo que nos está diciendo este enfoque es tú no perteneces a este grupo. Eso. Ahí está. Ahí va. Ahí va ese y me alegro que lo digas, ¿no? Porque esa familia que a lo mejor sí tiene como esa sensación, Esa necesidad de estar adquiriendo capacidades, ¿no? Para poder de alguna manera darle lo mejor a su pequeño cuando le llega el pediatra o le llega el sistema, ¿no? Y le dice desde un enfoque más clínico qué es lo que constantemente le está faltando, esa persona, esa familia irremediablemente se siente como la idámica que estábamos comentando antes, ¿no? Cuando sientes que no eres recibido, o sea, yo me voy aquí a pensar en esa dinámica tan sumamente concreta, ¿no? Pero pensando también en una escuela infantil, ¿no? Cuando a un niño le cuesta entrar en la escuela, también qué importante el que haya alguien que te esté en una actitud acogida, de recibirte, ¿no? Para que ese niño, aunque a lo mejor desease estar con su madre y no despedirse, pero también sienta una actitud de recibirle, ¿no? Hacia el entorno en el que vaya aquí. Eso que acabas de decir de que no perteneces al grupo, ¿no? En función de también hacia el enfoque y hacia la educación, me parece que es clave, me parece que es la incoherencia y que de alguna manera por eso también las familias se puedan sentir mareadas, se puedan sentir muy perdidas, muy desubicadas, porque de alguna manera no les está, no se está facilitando, ¿no? Que ocupen el lugar que les corresponde. Incluso haciendo un poco, bueno, con este ejemplo que explicábamos de la dinámica, ¿no? El que te tienes que sentir como, perdona, yo familia con un hijo con discapacidad, ¿puedo acceder aquí, por favor? O sea, ¿puedo acceder a esta escuela, por favor? Cuando no tendría que ser así, ¿no? Cuando tendría que ser, por supuesto, cualquier niño, ¿no? Y ahí están los derechos del niño, Podría acceder a cualquier escuela, pero no es muchas veces lo que las familias encuentran, ¿no? Pues encima esa, ¿no? El, perdona, ¿puedo? Sí, ¿no? Desde encima, desde una situación de, sí, de... Inferioridad. De lugar de desde de derecho, de situación de derecho, ya. Y eso ha añadido lo que has dicho antes también, ¿no? A esas variables como pueden ser factores sociales, económicos, culturales, que está claro que la trayectoria que llevas tú, digo, a ti en este momento, no es comparable con a lo mejor la percepción que pueda tener, la vivencia de otra familia que además esté pasando por un momento muy crítico, ¿no? Muy delicado a todos los niveles, Y eso al final también afecta, ¿no? A esa equidad y ese concepto, ¿no? de la inclusión es la educación desde cómo lo hemos contemplado. Pues sí, pues me voy ahí y fíjate, te rescato esta foto que es la que quería compartir, ¿no? Porque esta imagen que veis a lo mejor se aleja mucho de las escuelas que tenemos en mente, ¿no? Ya sea escuelas de Madrid, de Valladolid, de Barcelona, de Málaga, de Almería, de donde sea, ¿no? Porque esta escuela en concreto no está en España, en concreto en nuestro país, es una foto del Sáhara y la rescataba por esto que también podemos estar hablando, ¿no? El valor de que la escuela sea un sinónimo de oportunidades pero que también recojamos precisamente lo que has hablado tú, ¿no? El enfoque desde donde se ve la atención temprana y cómo se tiene en cuenta a esa familia, a esa persona desde el inicio, ¿vale? Y también desde el acceso que pueda tener a un servicio que le corresponde, ¿no? Como derecho universal, ¿no? Y gratuito. Pero os lanzo esta foto porque en esta foto del Sáhara, pues en una experiencia tuve la oportunidad de fotografiar este cartel, ¿no? Que dice aquí no crecen plantas ni árboles pero florecen personas. Me pareció tan sumamente bonita, impactante, que yo creo que es lo que también no se nos puede olvidar, ¿no? Sí es verdad que Tonucci muchas veces con sus viñetas pues nos recordaba, ¿no? El valor de realmente la responsabilidad que hay en estas primeras edades, ¿no? Y en estas primeras etapas. Pero que pongamos el foco en que esa educación, ¿no? brinda un punto de entrada fundamental para construir, ¿no? Ese tipo de sociedad que queremos, Ya sea inclusivo o no, sea segregante, sea homófobo y que realmente si se considera que la diversidad de los educandos no es el problema, ¿no? Sino que es un desafío y que también aquí lo que tenemos que ubicar, ¿no? Hacia esa etiqueta que hablábamos al inicio es identificar el talento individual, la capacidad, ¿no? Para de alguna manera poder responder, ¿no? A todas las formas y condiciones, ¿no? Para que pueda florecer, pues creo que es el auténtico desafío que tenemos para desempeñar el rol que nos ocupa, ¿no? Y aquí, pues, lo ubico porque desafortunadamente, ¿no? Aquellos grupos que están más desprotegidos, ¿no? Y que están excluidos de los sistemas son aquellos, ¿no? Que de alguna manera son expulsados y no son tenidos en cuenta en los currículums, en el objetivo, ¿no? Los objetivos de aprendizaje se perpetúan los estereotipos, ¿no? Al final también hay un daño hacia esa falta de tolerancia, ¿no? Y una persimilidad hacia una violencia que sin querer está en pequeños gestos, ¿no? De microvalencia que al final como que incorporamos, ¿no? Entonces, el reto, el verdadero reto hacia la inclusión pues va a cambiar, va a ser muy diferente en función del país, de la comunidad, de la, de la, de ese grupo, ¿no? Esa cultura, pero realmente el reto es el mismo, ¿no? Independientemente del contexto, ¿no? Que no tenemos que quedarnos con esta frasecita, ¿no? que estamos ante personas, ¿no? Para tratar a cada, a cada esa persona independiente de la condición que tenga de la raza, de la generación del sexo, ¿no? Con el suficiente, con la dignidad, con el respeto, ¿no? Para que puedan superar las barreras y que al fin y al cabo puedan participar, ¿no? Plenamente y que alcance el, bueno, pues el, el, su bienestar, ¿no? Dentro de esa pertenencia y esa, lo que hablamos también de la presencia, la participación y que no solamente estemos en que simplemente estén. Yo creo que esto quizás a lo mejor lo podemos, podemos utilizar imágenes que además han sido muy utilizadas, ¿no? En, cada uno por redes sociales, se comparten y se difunden, ¿no? Y ya tenemos como claros todo el mundo pues que es inclusión, que no es inclusión, integración, ¿no? Pero como, pero creo que a lo mejor podríamos poner ejemplos, ¿no? Para que esto se pueda entender, Arianna. Exacto. De hecho, por ejemplo, bueno, voy a poner un tema muy conocido por experiencia propia, ¿no? El tema a veces, pues en mi caso, ¿vale? Con un hijo con una hipóctisia, ¿cómo? Pues nos podemos, se han encontrado familias en los que han ido a decir, hola, aquí está mi hijo y decir, no, no, aquí no, 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 no atendemos, no tratamos con niños sordos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ahí nos estarían, sería una exclusión esta condición, aquí no se trata, fuera, no, no, no podemos dar una respuesta, ¿no? Otra opción que sería la segregación, que sería, bueno, pues aquí hay un colegio ordinario y aquí hay un colegio específico para niños sordos, ¿vale? Con lo cual, esos niños están incluidos, o sea, no están excluidos de la educación pero al final están, no forman parte conjuntamente con los... Segregados. Exacto, están segregados, ¿vale? Otra opción sería el tema de la integración que, bueno, en este caso se me viene más a la cabeza que está un aula TEA, ¿no? En la que, bueno, creo que es más fácil que todos entendamos lo que significa integración, estamos dentro del mismo espacio grande, ¿vale? dentro de la misma escuela pero en una aula específica, ¿no? Y el tema de la inclusión que, pues, por supuesto sería todos en el mismo aula y todos, y vamos a, por ejemplo, utilizar el bimodal para todos los niños, o sea, en el aula se va a utilizar el bimodal para que puedan enriquecerse todos, ¿no? Que no sea algo solo de los que les puede ser de ayuda para entender mejor lo que está ocurriendo, no, no, es que les va a ser de ayuda a todos, no es solo a los niños sordos o con hipocrisia, ¿no? Entonces, esto realmente sería pues más un ejemplo de inclusión de todos, o sea, de que estas herramientas ofrecen a todos, no a ti solo porque eres diferente, ¿no? Sí, entendido como que la inclusión, ¿no? Precisamente es un proceso, ¿no? No es un punto final que esto también sería interesante porque luego realmente hay que ver, ¿no? Bajo criterios de presencia, participación, ¿no? Que el niño estén todos incluidos bajo un mismo techo pero realmente no esté, no haya aprendizaje, no esté participando, ¿no? Por eso también hoy queremos dar un pasito más allá de esta imagen, ¿no? Que a priori como que es muy fácil de entender y es, vale, ya entiendo lo que es exclusión, lo que es segregación, lo que es integración, pero a veces bajo este prisma es lo que también a lo mejor muchas veces se comenta, ¿no? Por las redes, por tal, ¿no? Es que la inclusión no funciona porque al final mi hijo, mi hija estaba como si fuera, bueno, pues estaba ahí presente pero no estaba participando, ¿no? Ni estaba aprendiendo, ¿no? Entonces ahí de alguna manera que tengamos en cuenta lo que acabas de comentar, ¿no? Que consiste en descubrir otras formas de hacer, ¿no? Otras formas de comunicar como tú has expresado con el ejemplo del bimodal pero que también nos vayamos al uso, ¿no? De los pictos, de la estructuración del tiempo que puede de alguna manera ayudar a todos y a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues esos cambios que también se pueden realizar, ¿no? Que siempre es la famosa excusa de los recursos y no digo que los recursos no sean importantes pero también aquí queríamos poner en el foco en las actitudes, ¿no? En los gestos que hacen que los docentes, ¿no? O el espíritu de los propios equipos directivos crean en la necesidad, ¿no? De crear un entorno de aprendizaje en la que realmente las familias también tomen parte y que también podamos contar, ¿no? Con, contando con todos, Con la sociedad y decidimos también de alguna manera hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido que esto fuera la inclusión si hiciese impuesta desde arriba, ¿no? Porque así nunca va a funcionar, exige procesos de reflexión, de entender hacia el cómo hacerlo, pero sin duda es también pues esa toma de conciencia, ¿no? Para que de alguna manera valoremos desde las, desde el macro también hasta el micro, ¿no? El otro día comentaban el impacto de que una profesora tome conciencia hacia el impacto del macro, pues lógicamente si toma conciencia el sistema, las políticas, el equipo, los equipos directivos, no es comparable con que si solamente a lo mejor una profesora quiere cambiar al mundo, pero al mismo tiempo qué importante, ¿no? Es cuando nos contagiemos, ¿no? De esta mentalidad ya no tanto a debatir sobre los beneficios de la inclusión, que en ese tema no vamos a entrar porque ya es obvio, ¿no? Pero si hacia él ¿cómo lo hacemos? Ahí realmente tendría que estar el mayor debate, ¿no? Entonces, bueno, en el informe lanzaba esta pregunta, ¿no? Estamos preparados para cuestionar el modo de pensar actual y estamos dispuestos a decidir que la educación es para cada persona. Ojo, que es una pregunta que se supone que es obvia, ¿no? Pero bueno, pues si es así, si realmente lo tienes claro, pues tenemos que repensar, ¿no? Para que realmente podamos incluir a todos, no crear el parche después con la adaptación, sino que estén diseñados desde el inicio contemplando a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta respuesta me parece que también pues habla por sí sola, La de Helen Clark. Entonces, la inclusión es para todos y todas las niñas sin excepción, siempre se asocia, ¿no? A niños con una necesidad concreta, con una discapacidad, ¿no? En relación a la educación especial o tal, pero precisamente, pues lo que ya sabemos y también en relación a la convención de Naciones Unidas hacia los derechos de las personas con discapacidad, no hay más que opinar en este aspecto. Pero a nosotras nos sirvió y por eso hemos ubicado el decir, bueno, y como aquí vemos que algunas veces no hay esa presencia, esa participación, ese aprendizaje, cómo de alguna manera ir un pasito más, ¿no? Y queremos compartir unos pantallazos de unas diapositivas, ¿no? De Sally Moore de este verano donde hablaba también, ¿no? Del acceso universal a la educación, Que es una condición necesaria para la inclusión desde el derecho, ¿vale? Y a la hora de también hacer esta semejanza que hemos hecho nosotros, hablar de exclusión, segregación, ¿vale? A la inclusión, daba un pasito que nos parecía súper interesante, ¿vale? Porque realmente yo no soy roja, ni tú eres amarillo, ni Alex es verde y Yoli es azul. Es que, digamos que nos gustaba ese puntito, ¿no? Que lanzaba que un pasito más es entender, ¿no? Que nos parecemos mucho más a esas figuras de trivial a las que todos hemos jugado, ¿no? Que de alguna manera podemos identificarnos con un color, pero tenemos diferentes partes, Diferentes micropartes que nos definen en función de nuestro estado, nuestro temperamento, nuestras, aquellos esos resortes que nos hacen saltar antes, después, esas diferentes formas de comunicación, ¿no? Y de ahí también de alguna manera entender la multimodalidad, ¿no? para todos los educandos y que de ahí de alguna manera el maestro y el sistema esté pensando, ¿no? Hacia lo diferentes que somos todos, ¿no? No sé, este punto a mí es que me parecía como un clic de decir, ostras, si es que hay un paso más, por mucho esto que se mueva por redes sociales, es que nos identificamos más con esta ficha de trivial, ¿no? Que la otra. Entonces, bueno, pues os hemos dejado ahí a Selimur, que Selimur la podéis seguir por Twitter, la podéis seguir por redes sociales, pero que realmente es muy interesante escuchar su discurso porque ella fue la que nos dio esta idea y por eso queremos compartirla, ¿no? Hacia los resultados, ¿no? De la inclusión hacia la educación pueden ser quizás difíciles de definir, ¿no? Pero son reales y no son ilusorios, ¿no? Entonces, de ahí de alguna manera que el acceso que tenemos que lanzar hacia la educación pues es una condición imprescindible para la inclusión, ¿no? Y eso se supone no proyectar, Proyectarnos pensando, contando con todos. ¿Qué más resaltar? Me voy a esta imagen, a ver esta imagen que tenemos aquí. Dice, la inclusión tiene un alcance muy amplio. Sin embargo, tal como lo reconoce, ¿no? En la observación general, ¿no? En el artículo, ¿no? Habla de que los mismos mecanismos, ¿no? De por sí excluyen, ¿no? Por eso el concepto de necesidades educativas especiales también es algo que de alguna manera debería de ser, aquí lo hemos tachado, Debería de ser reemplazado por el concepto de obstáculos a la participación y al aprendizaje, ¿no? Esto es muy interesante porque los mismos mecanismos, ¿no? Excluyen no solo a las personas con discapacidad, sino también a otras personas a causa de factores como el género, como decíamos antes, la edad, el lugar donde se encuentra, la pobreza, el origen, ¿no? La expresión de su identidad sexual, ¿no? Entonces, el sistema y el contexto tienen que tener en cuenta esa diversidad y esa multiplicidad de necesidades para que realmente también repercuta y salpique en una sociedad y en una cultura que a la hora de contemplar las reglas tengamos muy en cuenta, ¿no? Que definimos por normalidad y que se percibe como todo lo ajeno hacia la diferencia es una anomalía, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parece que precisamente debería de haber un cambio en el discurso, ¿no? Notando hacia el concepto, hacia las necesidades especiales, sino como bien promueve ese concepto de obstáculos a la participación y al aprendizaje, ¿no? Dando en cuenta que antes era un... hablábamos de lo importante que es el lenguaje, y que es un proceso en el que de alguna manera estamos velando por cómo llegar. Y esta foto que la hemos seleccionado, yo no sé si conocía a Sari, al grupo de egoísmo positivo, pues ahí les ves las camisetas a mí que me gusta correr, pues es algo que siempre me ha contagiado mucha la emoción, ¿no? Que de alguna manera nos puede mover, ¿no? Porque es una asociación que precisamente se ocupa de facilitar esa participación para que personas con todo tipo de capacidades puedan pertenecer y puedan participar, ¿no? En una carrera popular, ¿no? Entonces, aquí esto es que a mí me pone el foco, ¿no? No significa hacia... Cuando estamos hablando hacia los apoyos, ¿no? Fíjate que aquí está... Es muy significativo ver a la persona que va en silla de ruedas, ¿no? Que es de alguna manera la que puede ser beneficiario de ese apoyo. Está la que tira, pero luego hay otras muchas personas mal que también corren al lado, ¿no? Desde otro que va disfrazado de payaso, ¿no? Por alegrar, hay otro que lleva un carrito con la música y otro que a lo mejor está cogiéndole el relevo o animando al que tira, ¿no? O no sé, me parece que eso es algo que nos toca a todos, ¿no? Que también estamos como siempre esperando a que llegue alguien y nos dé con la varita mágica hacia cómo hacerlo y claro que vamos a necesitar el repensar el cómo hacerlo, pero creo que el contagiar, el actitudes hacia entender que esta es la única... Es la educación, ¿no? Es la única vía, ¿no? Y a mí esta foto me contagia, ¿no? Hacia cómo cada uno puede aportar desde su lugar, ¿no? Egoísmo positivo se llama esta asociación y es muy guay. Es súper interesante y al final es eso, es intentar ponerse en marcha, ¿no? De la manera, ¿no? En cuanto a la educación, ¿no? Que estamos hablando, pues ponerse en marcha y bueno, pues empezar a andar. Es que no queda... Bueno, creo que es eso. Esa foto refleja muy bien y aquí viendo ya lo que estamos hablando, ¿no? Que hemos estado hablando de a lo mejor no ir hacia esa adaptación, ¿no? Sino pensar desde el inicio en ese cómo se contempla, pues salía esta imagen, ¿no? Que puede definir clarísimamente, Lo que podemos entender por igualdad, ¿no? Cuando hablamos de igualdad, ¿no? Que es un estado de las cosas que de alguna manera es un resultado que puede observarse, ¿no? Pues bueno, pues aquí, ¿no? El niño que es más bajito bajo un criterio de igualdad a todos les han puesto el mismo apoyo no llega a la pizarra, ¿no? Bajo un criterio de equidad el adulto de alguna manera le pone apoyo a quien lo pueda necesitar, ¿no? Pero de nuevo nos vamos a que nos falta, ¿no? Nos falta en este informe, ¿no? O quizás hacia las reflexiones de hacerse compartir un pasito más, no sé cómo lo es, ¿no? Porque la equidad es justicia y está relacionada con darle a cada uno lo que necesita, ¿no? Y la igualdad es verdad que está bajo un criterio de darles a todos lo mismo, ¿no? Para establecer las mismas oportunidades. Pero si estamos hablando, ¿no? Del valor, de la diferencia, ¿hacia dónde vamos, Ari? O sea, ¿cómo podríamos? Claro, lo que se me ocurriría sería, pues bajemos la pizarra, ¿no? Claro. Y que de esa manera, pues será la manera de que todos puedan, en las mismas condiciones, acceder a esta, a esto que les hemos presentado, que es la pizarra, ¿no? Claro, porque de alguna manera tú, en lugar de estar pensando en qué apoyo le voy a dar si es más alto o es más bajo a uno o a otro, si lo haces, así has partido y has partido de ese contemplar a todos, pues a ti, ¿qué más te da tener la pizarra más alta o tenerla más baja, ¿no? Entonces eso es, de alguna manera, también lo que nos invita a pensar, ¿no? Ese diseño, ese dúa, ese pensar desde el inicio, ¿no? Porque criterios de equidad o de igualdad, ¿no? Pues no siempre está al alcance de todos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues hay que repensar, ¿no? Repensar el cómo aumentar la funcionalidad, ¿no? En función de las necesidades de todos y que eso sea una práctica constante, una revisión del cómo hacerlo, cómo que todo, cada uno del alumnado se sienta presente, ¿no? Y ahí voy, porque yo ahora estaba pensando, ¿no? ¿Cómo se pueden sentir, pues, el niño de la izquierda en el que dice, a mí me están ofreciendo más ayuda que el otro? O sea, ¿cómo podemos hacer que se sientan diferentes? O sea, ahí con esa, dándole un banquito más alto, le estamos, al final también estamos dando por hecho que hay una diferencia, ¿no? Y en base a esto se me ocurría un ejemplo que, bueno, me gustaría compartir con vosotros que ocurrió el mes pasado en una de las escuelas que estuve visitando y es que la clase de, bueno, la de cinco años pero que ya habían pequeños que empezaban a hacer los seis años, había un pequeño que debido a un accidente doméstico le faltaba un dedito, ¿vale? Entonces, en clase estaban empezando a tratar el tema, bueno, pues de contar, ¿no? de sumar, de restar y, bueno, ahí hasta ese momento por edad seguramente para ese niño no había sido un problema, ¿vale? De hecho, de que le faltara un dedo, pero a raíz de, bueno, en estos momentos sí que lo era y la maestra ahí estuvo como muy al quite, ¿no? De ver que él se sentía mal por ver esas diferencias porque estaban aprendiendo a, pues, dos más dos, cuatro, ¿no? Y entonces lo que hizo fue su propuesta fue en vez de decirle a este pequeño, bueno, mira, tú en vez de hacerlo con esto, hazlo de otra manera, ¿vale? Que entonces ya le estábamos diciendo, te lo estamos adaptando porque tú eres diferente, lo que se le ocurrió es decir, mira, chicos, como ahora ya vais a hacer seis años y ya sois mayores, os voy a enseñar una manera nueva de contar y en vez de hacerlo con los deditos lo vamos a hacer con puntito y si vamos a poner dos puntitos y vamos a dibujar dos puntitos al lado para contar, para ver cuánto sale, ¿no? O los vamos a tachar, ¿no? Entonces, cómo de esa manera se estaba dando, se estaba teniendo en cuenta pues, cómo ese niño se estaba sintiendo, pues se estaba sintiendo mal, pero no se le estaba señalando, no era un parche que se le ponía solo a él, ¿no? Sino que era algo, es una herramienta nueva que vamos a hacer todos y que la ponían, bueno, les hacía sentir bien a todos, al final ellos súper motivados, porque era como algo nuevo que estaban aprendiendo porque se los había considerado que ya eran súper mayores, ¿no? Entonces, bueno, un poco me hace pensar en esto, ¿no? En que no a ese niño decirle, pues te voy a poner esta banqueta más alta para que tú puedas llegar al mismo punto que los demás, sino, no, no, hagámoslo todos, o sea, integremos, o sea, integremos esta idea o esta manera de hacer en toda la clase, ¿no? O sea, la riqueza para todos, ¿no? Aquí la riqueza para todos, aquí hemos puesto alguna imagen más, ¿no?, también del cómo de alguna manera puede convivir el lenguaje escrito con el lenguaje braille, con el lenguaje pictográfico, todo lo que es el lenguaje más sensorial, ¿no?, para que de alguna manera hacia la evaluación, ¿no?, y hacia esa metodología, pues realmente nos beneficiemos todos los diferentes canales, ¿no? ¿Qué ejemplo más chulo el que has puesto, Ari? Pues, pues bueno, ya hemos hecho mucho hincapié, ¿no?, en que la inclusión se tiene que vivir como un proceso, ¿no?, y de ahí de alguna manera que estemos pensando, ¿no?, qué medidas vayan precisamente a facilitar ese sentimiento de pertenencia, ¿no?, y proyectándonos sobre todo en que cada persona es valiosa y debe, tiene siempre potencial, siempre eso, ese proyectar competencia, ¿no?, y que debe sentirse respetada independientemente de cualquier tipo de origen, condición o identidad, ¿no?, esta foto también creo que es como muy significativa. Esto quizás lo hemos ido comentando sobre la marcha, que a lo mejor hemos ido un poquito más lento, pero ahora voy a ir un poquito más rápido. Pero si no somos capaces, ¿no?, si entendemos realmente los diferentes que somos todos, ¿no?, y realmente podemos tener en cuenta esas medidas como bajar la pizarra, ¿no?, en lugar de estar yendo hacia la adaptación, ¿no?, pues también necesitamos un marco curricular, ¿no?, que lo contemple, ¿no?, y que no solamente estemos señalando la diferencia, tú bien lo decías, cuando constantemente el niño necesita un taco y se está señalando que eres diferente, sino que realmente que permanezcan a ella, ¿no?, entonces, entonces, bueno, pues el famoso iceberg que utilizamos esta metáfora con mucha frecuencia, ¿no?, para llamar la atención de lo que el niño está haciendo en lugar de revisar, ¿no?, cómo pueden ser los planes de estudio, los manuales, las evaluaciones, ¿no?, para que no resaltar cómo esa persona se separa de la norma, ¿no?, sino cómo realmente tenemos que repensar, ¿no?, el que estamos en un mundo aparentemente conectado y algunas veces estamos realmente muy desconectados, ¿no?, y muy torpes a la hora de reconocer pues diferentes formas de comunicarnos más allá del lenguaje oral o de percibir, de procesar la información. Esto creo que es como muy importante y para que cada uno de nosotros nos lo revisemos. Y aquí es verdad que creo que hay personas, hacíamos hincapié al inicio, que lo van a definir muchísimo mejor que nosotros, pero Coral, que ahí no se la ve, ¿verdad?, que con el logo, con el horizonte, perdonad, que nos perdone, que os decíamos que este viernes va a hacer una sesión abierta, ella hablaba, ¿no?, que a la hora de entender la diversidad precisamente tenemos que modificar no a la persona sino al contexto, ¿no?, y para percibir esa diversidad como una parte más de la realidad humana y que valoramos y aprendemos de las diferencias. Os animamos a que si no la conozcáis la sigáis ya. Es uno de esos, de los imperdibles. Y aquí, de alguna manera, aquí sí lo lanzo porque, claro, estamos intentando contagiar, ¿no?, hacia esos profesionales, hacia esos maestros que se contagien, ¿no?, de esa actitud, pero también tenemos, ¿no?, porque las familias van a necesitar que esos profesionales estén bien, que apoyen, ¿no?, que vayan, que tengan ganas de cuestionarse este cambio, ¿no?, pero también están las familias, ¿no?, y creo que esta foto, Ariadna, creo que es muy significativa, ¿no?, porque no solamente consiste en lanzarse, sino de alguna manera yo me lanzo, pero quiero que alguien me sostenga, ¿no?, como antes decía, con esa actitud del nene que llega a la escuela y necesita que alguien le reciba, ¿no?, hacia todo lo que estamos hablando es un desafío hacia todos, ¿no?, pero especialmente hacia las familias, ¿no?, que tienen lo más vulnerable y lo más importante que son sus hijos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí que me gustaría añadir que a veces es algo que desde fuera, ¿no?, cuesta un poquito de entender, que a veces hay, ¿no?, decimos, que hay familias que es que les cuesta confiar en los demás, ¿vale?, y ahí sí que me gustaría añadir algo importante a tener en cuenta, sobre todo con aquellas familias que sus hijos tienen alguna condición que ponen, que les lleva a un riesgo vital, ¿vale?, y estoy pensando pues en niños que a lo mejor tienen crisis epilépticas, en niños que a lo mejor llevan una sonda, un botón, una tracheostomía, entonces que entendamos también que, por ejemplo, esas familias puedan tener, necesiten que haya alguien especializado, ¿no?, y que les dé confianza en que cuando ellos no van a estar, porque cuando su hijo tenga una crisis epiléptica y ellos no estén, pues que sepan cómo, bueno, cómo afrontar la situación y cómo, por supuesto, que su hijo esté lo mejor cuidado posible, ¿no? porque ahí es verdad que puede haber, vale, voy a confiar, pero que en ciertos, que entendamos que en ciertos, en ciertas situaciones esto puede ser un poquito más difícil y por supuesto ahí la solución está clara cuál sería, ¿no?, si hubiera una enfermera en todos los, en cualquier colegio, en la escuela ordinaria, ¿vale?, por supuesto esto no ocurriría, sé que esto es como una utopía, ¿no?, ojalá fuera así, pero bueno, o al menos para aquellas escuelas que se les pudiera dar la oportunidad a los niños que lo necesitaran de que este recurso está ahí. Bueno, pues esto es lo que también destaca el informe, ¿no?, que las familias que impulsan la educación inclusiva pero a veces también se resisten a ellas, ¿no?, y si se resisten es precisamente por esto que estás comentando, ¿no?, que necesitan de alguna manera confiar que las escuelas ordinarias van a responder a sus necesidades, ¿no?, porque al final pueden encontrarse en una situación muy angustiosa y necesitan de alguna manera identificar, ¿no?, que se va a responder, ¿no?, de una manera adecuada al sueño, a su comportamiento, a la respuesta, que hacia la comunicación, ¿no?, y nos le va a invitar, como estábamos viendo, hacia que este cole no es para mi hijo, ¿no?, o sea, es otro duelo más, ¿no?, entonces, esto también lo queremos llamar la atención, ¿vale?, para que esto sea un llamamiento a la acción, pero precisamente hacia invitar, que estemos repensando y viendo todo lo que implica y esto lo ubicamos, ¿no?, el hacia dónde, bueno, Cristi, Peti, Fronzac, que hace, bueno, también nos la comentaremos, para que la podáis seguir, a todas estas personas que estamos mencionando, pero yo, en concreto, que soy una persona muy alta, ¿no?, se mide un 82, a mí nadie me está juzgando y no me está poniendo el dedo en la frente, ¿no?, que de alguna manera, como en mi caso, como soy alta, quizás este mensaje no se entiende, a lo mejor si tú me lo dijeras tú, Ari, que tú eres de una altura más bajita que yo, ¿no?, pero quizás si te voy a contraatacar, ¿no?, con esta imagen, que yo creo que de alguna vez es mucho más clara, ¿no?, imaginaros que en un cajón repleto de manzanas encontréis una naranja, pero en lugar de decirle que lo llamas naranja, lo llamas como fruta con trastorno por déficit de manzana, ¿vale?, esta es la misma metáfora que yo te quería poner a ti cuando estaba diciendo que no me señalan por no medir un 85, ¿no?, aquí ha sido como más claro entender, por eso de alguna manera es importante conjugar, ¿no?, esas reformas inclusivas, los planes de estudios, los manuales, las evaluaciones, ¿no?, y aquí, bueno, pues esta imagen que ya hemos visto mil millones de veces, pero para que también nos enfoquemos, ¿no?, en la importancia de no evaluar desde el déficit, sino hacerlo desde una evaluación funcional que además eso muy conectado con lo que hablábamos al inicio de la atención temprana, no poner el déficit en lo que le falta al niño, sino realmente en lo que sí está haciendo, ¿no?, y cómo contar con esas personas de referencia para poder ofrecer una evaluación de máxima calidad, ¿no?, y que se tenga en cuenta los diferentes entornos con las personas que le conozcan, ¿no?, y por ahí iría este matiz. Porque al final es verdad que es una, bueno, nos encontramos con que muchas veces a estos niños o se evalúa a alguien que, pues, si es para a lo mejor empezar en tres años, pues, o si es una escuela que empiezan en seis años, seguramente no conocen a ese niño, se basan en una exploración de una hora, de dos horas, basándose en pruebas estandarizadas, ¿no?, en la que a lo mejor el niño se comunica verbalmente, no, pero eso no significa que el niño no se pueda comunicar, ¿no?, pero tampoco se le está dando la opción a lo mejor a tener un comunicador y ver si ese niño es capaz de comunicarse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final esto, pues, por supuesto, debería, debería, las evaluaciones tendrían, pues eso, ser de buena calidad y sobre todo teniendo en cuenta todo lo que los niños sí que son capaces de hacer, ¿no? Y ya de aquí hacia la evaluación, que tal a lo mejor que la evaluación sería un tema solamente para tratarlo, a mí sí me parece como muy incapliante, como ya estamos yendo hacia el final, ¿no?, que la enseñanza inclusiva requiere que los maestros reconozcan también las experiencias y las capacidades de cada estudiante, ¿no?, que como tú estás diciendo, conectado con las diferentes formas de evaluación, ¿no?, tienen que también conectar, ¿no?, con las experiencias que se puedan generar en el aula, esas respuestas hacia esa resolución de problemas que se den, ¿no?, pero creo que también, pues, necesitan recibir precisamente esa reflexión desde la propia universidad, pero luego también en el día a día, ¿no?, nosotros nos encontramos cuando vamos a acompañar al maestro, ¿no?, apoyamos junto, apoyamos al maestro y vemos que el maestro a lo mejor no tiene tiempos para estos periodos de reflexión, ¿no?, entonces, aparte de que, bueno, el informe, vuelvo a destacar, ¿no?, que dice que un principal problema es que los maestros de las escuelas comunes y los de la educación, de los entendidos como especiales, tienden a recibir capacitación por separado, ¿no?, entonces, por eso se genera que una cosa sea competencia de uno y otra sea competencia como otros, pero luego, también teniendo en cuenta la diversidad, ¿no?, de los docentes de nuestros estilos de nuestra formación, qué importante es que contemos con tiempo a diario, ¿no?, dentro de esa planificación para poder repensar tu aula, poder valorar, poder hacer un análisis de qué es lo que ha pasado y que no forme parte del tiempo que el maestro, la maestra, la educadora, dedica de su, saca de su tiempo personal porque al final eso no se va a mantener y eso va a repercutir en esas medidas que tendría que generar, ¿no?, hacia la evaluación, hacia la metodología, hacia todo el aula, hacia todo el aula, ¿no?, por eso lo quería reflejar, ¿no?, la capacitación van a necesitar apoyo pero van a necesitar, por favor, y esto es un llamamiento que se entienda bien hacia unas condiciones óptimas de trabajo para que realmente puedan estarse, o sea, volvemos a la dignidad hacia precisamente esos trabajos para que esté bien remunerado, bien reconocido cuando tienen en sus manos lo más importante, para que se puedan centrar en el éxito de cada alumno y no estén realmente quemados, ¿no?, que es como llegan muchos docentes que al final es que no pueden, entonces como no pueden puede llegar un momento en el que te supera, ¿no?, y luego también aquí qué importante el liderazgo hacia la iración, hacia los equipos directivos para que también cuentes con esa implementación, pues que te vayan guiando hacia cómo hacerlo, ¿no?, y se le den valor hacia esa formación, hacia ese acompañamiento, ¿no?, y luego también, pues por supuesto que las escuelas sean seguras y espacios donde todos pertenezcamos y nos sentamos bien, ¿no?, incluyendo también al maestro pero por supuesto también a los niños que lo estamos hablando, entonces como es un desafío que puede ser impenso, ahora mismo ya lo que tenemos que empezar es crear más momentos de puntos de encuentro para compartir diferentes vivencias, diferentes experiencias, ¿no?, para estar a la altura de ese desafío, ¿no?, que yo, mi experiencia, empecé la educación especial, ya no estoy en la educación especial, pero siento esa responsabilidad, ¿no?, y esa capacitación constante para poder estar, ¿no?, a la altura de ese éxito que estamos promoviendo, por eso quería resaltar estas ideas y desde aquí ya, pues bueno, tenemos, no, no, perdona, no iba a decir que hay una duda en el chat, pero no, pues quedamos, si quieres, dos diapositivas y si quieres ya las vamos al final, si te parece, ya estamos a punto de acabar, ¿no?, nosotras hemos querido lanzar algunas ideas que ya ya os digo para poder pensar y ver cómo a lo mejor hacia futuros encuentros cómo nos podríamos, cómo continuar, incluso desde ese compartir, ¿no?, con experiencias que ya se estén dando, que estamos viviendo en el día a día, hemos querido rescatar aquí algunos principios, ¿no?, hacia dónde caminar, ¿no?, y hacia dónde caminar, pues no hay duda que tenemos que asegurar que todos los niños y niñas, independientemente de la condición, de la etiqueta que le hayan puesto, tengan oportunidades y el apoyo necesario para poder generar aprendizaje, ¿no?, y eso supone que tenemos que conocer otros métodos de los que a lo mejor ya identificábamos y pensábamos que ya lo sabíamos para conocer otros métodos de instrucción, ¿no?, e ir hacia esa evaluación auténtica y esa evaluación funcional, ¿no?, aquí rescatamos a estos principios que nos rescataban hacia las prácticas combinadas Mariluís y Cristi. Entonces, como no es fácil que va a ser apasionante, ¿vale?, que hablan de utopía, no va a ser apasionante, pues sí creo que tiene que haber puntos de estos y de alguna manera que, bueno, que como comenzamos, como compartimos, que esta mirada entre todos que cuando tengamos claro hacia dónde vamos, ¿no?, pues que nos convierta en puentes entre nosotros para de alguna manera tejer red y que realmente no nos sentamos aislados, ¿no?, cuando antes estábamos también con el gomet y nos sentamos como yendo a contracorriente o yendo que no pertenezco, sino que somos precisamente un gran grupo de familias, profesionales, maestros que estamos unidos, ¿no?, para de alguna manera ir con este foco, ¿no?, que vuelvo a rescatar esta imagen del Saha, ¿no?, si hay luz en el alma, habrá belleza en las personas. Como lo veis, Ari, ¿nos hemos dejado alguna cosa? No, yo creo que, bueno, que al menos lo que queríamos hacer llegar, creo que los mensajes estaban ahí todos, sí que me gustaría rescatar del chat, no sé si tú lo puedes ver o te lo leo yo. Lo vemos, sí, yo creo que sí. Es que no sé si, no sé si se puede. Nos preguntaba Ana María que qué iniciativas llevar a cabo en los centros de educación especial para dar más presencia a las familias, ¿no?, más allá de las tutorías. Claro. Pues Ana María, yo ahí te comento en primera persona, yo estuve en educación especial durante muchos años en un centro específico con niños y niñas con discapacidad intelectual, en concreto la prevalencia era niños con síndrome de Down, aunque había otro tipo de síndromes, otro tipo de realidades, y creo que aunque hacíamos, bueno, es un centro específico, ya te digo, apoyo especializado, realmente el contar con las familias no es más allá de las tutorías, ¿no? Y entonces yo creo que hay que dar a conocer desde el inicio, ¿no?, lo que implica el reconocer que en determinados momentos en nuestra práctica profesional hemos dejado de lado a las familias para volver a honestamente buscar ese punto de encuentro, o sea, creo, te lo digo desde ahí porque creo que no habría que empezar algo nuevo o novedoso, sino ubicar en qué momento la familia ha dejado de formar parte, que solamente se ha quedado ubicada para tutorías, para que puedan formar parte de la comunidad, ¿no? Y desde ahí pues ubicar que las familias también como estén teniendo la atención temprana sea desde a través de prácticas centradas en la familia. Desde cómo se esté llevando en la propia educación especial, a mí me consta que tu mirada desde luego es una mirada de máxima sensibilidad. Tengo la oportunidad de haberte escuchado en algún momento, ahora ya sí te ubico. Pero también tenemos que reconocer y te lo digo yo que he estado en un ámbito especializado que tenemos que mirar más allá y crear esa multimodalidad en las propias aulas, ¿no? En mi aula yo te digo que tenía agrupados a los niños con una necesidad de apoyo, como digamos que ubicar por sus condiciones y no estaba abierta mi mirada hacia esa multimodalidad, ¿no? A crear, parece que la multimodalidad te la planteas cuando hay niños con y sin diversidad. Entonces creo que sería ese primer punto. ¿Te contesto bien a tu pregunta? Perfecto. No sé si hay alguna duda más, algo que queráis comentar, ¿no? Podéis abrir el micrófono y conversar. Claro. La gran dificultad que yo encuentro a la hora de llevar a cabo un enfoque en la escuela pública centrado en familia es que hay unos roles súper definidos y dentro de un centro de especial la figura de mayor transformación parece que se carga sobre la orientadora, ¿no? Sobre el departamento de orientación llevar a cabo un enfoque centrado en familia a nosotros este año que lo estamos iniciando nos ha implicado sobre todo preguntarnos cómo estamos acogiendo a los papás que se incorporan por primera vez a la escuela después de venir arropadísimos desde atención temprana, ¿no? y estamos planteando pequeñas propuestas que nos han ido llegando prestadas de profesionales como puede ser el dejar que sean los padres los que nos hablen de sus niños en vez de hacer evaluaciones que ya están más que hechas, ¿no? El cederle a los padres la oportunidad de que nos registren preferencias de sus niños para poder saber dónde ubicarlo y diseñar y esto ya es lo más complicado de todo es diseñar un currículum acorde a los niveles de desarrollo de estos niños porque en muchas ocasiones estamos hablando de educación especial quiero decir con esto que los desarrollos son muy lentos al ritmo que cada uno tiene todo esto con un gran respeto pero me gustaría que entendiéramos que tenemos alumnos con 12 años con capacidades de desarrollo en torno a 4 meses 6 meses y que cuando hablamos de inclusión yo lo que primero me planteo es dentro de los centros de educación especial el primer paso para una escuela inclusiva es conseguir un currículum que permite evaluar los logros de cada uno de los niños y ese es el mayor reto entonces ahí andamos con una gran dificultad intentando entrar en valorar qué herramientas nos pueden ser útiles y a mí cuando hablamos de atención temprana me gustaría que dentro de esa visión inclusiva pudierais entender mi mente donde alumnos de 16 años mientras no superen los niveles de competencia de desarrollo de 6 años para mí seguirán estando eternamente en atención temprana porque me parece el enfoque más respetuoso y porque no puedo abordar un desarrollo o sea intentar implicar un programa de intervención individual centrado en la escuela si no es centrado en su desarrollo y en las metas que puedan tener esos papás con ese niño y creo que hay como tres objetivos distintos los objetivos del currículum los objetivos del tutor de aula los objetivos de los padres todo se está haciendo más o menos bien porque se hace desde el conocimiento y desde la muy buena intención pero creo que falta una conciencia social una conciencia de centro una conciencia profesional que nos vincule de nuevo a este modelo de intervención quería decir esto porque aun cuando estamos sensibilizados esto está resultando mega complicado me ha gustado mucho ir a un proceso y he dicho bueno pues tengo toda la vida por delante no sé si los niños tienen toda su vida por delante pero prefiero verlo como un proceso pero no sé es como de una sobredimensión enorme cuando hablamos de currículum centro programas educativos bueno yo ahora mismo creo que estamos fijando objetivos muy concretos de pautas muy concretas con las que vamos a recibir a los papás el año que viene con eso ya me basta para cambiar de mirada la mirada que estáis teniendo a la hora de recoger a los alumnos recibir a los alumnos que sean los propios padres los que os describan las fortalezas de sus hijos lo que entendemos nosotros por perfil a una cara creo que has tenido la oportunidad de escuchar a Cristina y las dos sesiones que ha hecho de transición a la escuela me apasionó fue quien nos sugirió o sea fue muy inspiradora pues eso es como a mí ese perfil me ayuda para de alguna manera lo que te está invitando con esas herramientas utilizar y el pensar en que las familias formen parte de esa transición no que llegue al cole y que llegue un profesional externo y le evalúe de ahí de alguna manera que pongamos el foco en la evaluación auténtica en la evaluación funcional y no quedarnos en esa evaluación más estandarizada hacia lo que comentas también de que aunque haya alumnos con grandes necesidades de apoyo que se queden en ese eterno atención temprana por mucho que se sientan contenidos yo daría pie a lo que es planificación centrada en la persona para que también respetemos por encima del todo la dignidad de esa persona que también creo que es importante se nos abre todo un abanico de posibilidades y la PCP es clave la familia toma parte mientras el niño es que no hay antes me parecía muy interesante el ejemplo que también ponía Ariadna porque tú no pasas de tener seis años a tener seis años y un mes y de repente ya en qué manos está de ahí de alguna manera el que esté la atención temprana esté la educación pero una educación no estemos hablando de la educación del centro de educación inspección nos están hablando de la educación en general de ubicar el que las familias también formen parte de ese proceso porque las personas que pasen por tu aula Ana María estoy consciente de las familias que estarán muy arropadas pero las familias también necesitan que no estar de alguna manera rendidas o vendidas hacia el profesional que le toque el año que viene sino que hay una coherencia entonces eso hay que hacerlo por eso nosotras en el punto de hoy era como muy ambicioso porque íbamos a tocar cosas muy amplias y de hecho lo único que nos daban ganas es decir vamos a compartir el informe para releer y luego quizás compartir porque viendo a gente que sabe tanto lo único que yo sé que puedo aportar es que solo sé que no sé nada pero hay que ubicar hacia dónde va la escuela hacia dónde va la educación hacia dónde estamos evaluando en Teams tú preguntabas otras herramientas ahora mismo si te puedo dar a conocer o herramientas que todavía no están validadas en España pero la EPS si quieres por email me escribes y te pongo un enlace para que lo puedas conocer o en Teams lo comparto en España no está validada pero tiene en cuenta esa evaluación para todos los niños y niñas es decir para niños sin ningún tipo de discapacidad y a otros que digas pues puedo evaluar también al niño con X y X estamos contemplándolo a todos pero hay que repensar mucho el currículum porque también nos encontramos con que estas herramientas cuando se adaptan culturalmente a nuestro país hay cosas que exigen que nosotros las pensemos o sea no podemos coger tal cual porque exige ese proceso de pensar de repensar de cuáles son nuestras propias nuestros propios prejuicios y que algunos que ni siquiera desconocemos que no lo decimos desde aquí pero luego nos sale esa impronta entonces hay que hay que ver y hay que hacerlo también un movimiento que sea colectivo para tomar conciencia entonces hay muchas herramientas pero luego también mucho que compartir hacia herramientas que ponemos en práctica y cómo lo hacemos y de qué manera y hacia dónde pero yo desde luego te diría contando con las familias durante todo el proceso no solamente en atención temprana durante todo el proceso yo añadiría yo añadiría también Ana María el preguntarles decías cómo cómo darles más presencia les preguntaría a ellos qué necesitan o sea cómo vosotros o sea qué necesitan cómo les podéis ayudar porque a lo mejor me lo invento lo que necesitan es pues mira que no lo sé que saber un poquito cómo ha comido el día y tal pues a lo mejor podemos utilizar una agenda una libreta una manera de lo típico que cuando eres es un bebé que hoy ha comido muy bien y ha hecho caca pues que es una es algo que para las familias es importante saber cómo ha estado su hijo en la escuela y que a lo mejor pues y más debido con el tema COVID es más difícil que a lo mejor pueda haber este este momento más de relación personal pues bueno quizá buscar otras estrategias pero también preguntarles a ellos qué es lo que necesitan porque creo que os va a dar mucha os va a guiar mucho os va a dar muchas pistas un poco de cómo ellos se van a sentir mejor por medio de la de la entrevista basada en rutinas pudimos darnos cuenta que había objetivos que eran absurdos no se iban a poder generalizar nunca el contexto de familia entonces es que los objetivos de la entrevista basada en rutinas son con la familia no son completamente diferentes claro es que lo hicimos con la familia precisamente para validar o no para revisar nuestros objetivos de evaluación dentro del centro y nos dimos cuenta que una gran parte de nuestros objetivos se tenían que ir porque no eran funcionales no se iban a generalizar porque no guardaban un hilo conductor con lo que era real en la vida del niño fuera del centro claro es que ahí Alejandro Arrillaga estaba hasta hace muy poquito por aquí él lo tiene muy claro cuando nos sentamos con la familia marcamos los objetivos con la familia cuando nos sentamos con el maestro nos sentamos para identificar los objetivos con el maestro aquí es verdad que yo que sé herramientas por ejemplo como apoyar paso a paso no sé si conoces ese libro que es estupendo conocer también los indicadores de calidad del aula conocer todo lo que es la multimodalidad las diferentes formas de evaluación te da pistas para decir hey una cosa es con las familias otra cosa es el ámbito escuela porque si no al final estamos liándolo todo mucho entonces bueno y de todas maneras que esto sea el punto un punto de encuentro Ana María para compartir experiencias y vivencias y en aquello que podamos de alguna manera acompañarnos unos a los otros bienvenidos porque Arianda y yo estábamos diciendo que responsabilidad pero es que creímos también que el conocimiento tiene que llegar por gente que está en la universidad como es Gerardo Echeíta como es Coral pero también tiene que llegar de gente que estamos ahí a diario haciéndolo de la mejor manera que podemos sabemos con ganas de revisarnos y decir que no nos importe oye Arianda que esto por aquí no ay es verdad que tenemos conciencia de tal y que de alguna manera tengamos ese punto esa llamada a la acción de como lo allá donde queremos ir y que sea un esfuerzo colectivo y que también pues no sea una minoría sino sea un mira esa acaba de conectar por ahí Alex a lo mejor quieres responder algo más Ana María ahí tenía el micro bloqueado también perdón no no que estaba conectado no que en realidad lo que lo que plantea Ana María en el fondo es distinto porque es la escuela la que decide que necesita conocer el planteamiento de la familia para a partir de ahí tomar decisiones propias y es una iniciativa que toma la propia escuela es completamente distinto y yo lo veo legítimo lo veo perfectamente legítimo yo no sé si lo perdona porque lo digo por completo desconocimiento no sé si en ese caso en porque por lo que entiendo es una obra de de plurideficiencias o algo similar ¿no? yo no sé qué referencia curricular tenéis pero si tomáis la referencia de infantil por ejemplo la conexión con los objetivos que pueda formular la familia es clarísima o yo al menos la veo muy viable es un centro específico de educación especial yo llevo la parte de infantil y pluridiscapacidad entonces los niños que llegan de infantil los niveles generales de desarrollo que ya vienen con discapacidad motora cognitiva o visual auditiva o mezcla incluso son niveles de desarrollo muy bajitos muy bajitos entonces nos estamos moviendo en un 0-3 donde nos estamos moviendo en meses y nos estamos moviendo en intenciones comunicativas y en funciones comunicativas entonces son unos niveles muy muy bajitos y además entran a la escuela y llegan al cole y vienen familias con unas angustias y unas ansiedades y el currículum del centro es un buen currículum porque es un currículum propio hecho desde las habilidades adaptativas pero a veces las habilidades adaptativas no estaban contemplando habilidades funcionales es a lo que me quería referir o sea está muy bien que el niño vaya mirando y haciendo el seguimiento de un objeto o respondiendo más pero eso para qué nos sirve en el día a día en cómo podemos conseguir que esa mamá lo pueda transferir a su casa como para porque para mí era importante elegir con la mirada pero en casa no le habíamos dado a los padres la oportunidad de entrenarse en cómo puede elegir su hijo con la mirada y si no marcábamos más pautas lo de utilizar en un futuro esa expectativa de hacer una comunicación con la mirada por un rato en ocular o si no entrenábamos se nos iba a ir quedando muy atrás entonces las metas son muy buenas pero a lo mejor los inicios no teníamos muy claro cómo y bueno partimos de esa sensibilidad ante reubicar a la familia dentro de la escuela y dándole un lugar de protagonismo porque también es verdad que solo hay una hora a la semana para una tutoría con una familia y claro yo por ejemplo yo no soy tutora de aula yo soy la maestra en audición y lenguaje pero mi perfil es mucho más amplio entonces yo decía ojo es que la comunicación me parece fundamental ¿no? entonces cuando trabajo con niños que no llegan a tener lenguaje oral lenguaje expresivo pero se comunican de una manera peculiar pues yo insistía en que sabía que validarlo de alguna manera María y te voy a hacer una pregunta y tú como Aiel entras dentro del aula o siempre o sea soy yo la que dije que nunca me sacaba los niños salvo en los casos excepcionales en los que se requiere un nivel atencional suficiente como para que me vea para que sepa que estoy ¿no? y que me prefiera a mí antes que a los objetos que tienen sus compañeros o sus iguales y sí trabajo mucho o sea es que no consigo trabajar de otra manera entonces ver a los padres cuando tengo 22 alumnos o 24 ver a los padres suponen 22 semanas hasta que les vuelva a ver entonces yo quería que esto se delegara a las tutorías a los tutores para que ellos si pudieran en un mes ver a todos los padres todas las semanas entonces hacer como o sea como trabajo muy cercano al tutor y estamos permanentemente en aula fijar esos objetivos y luego en tutoría que fuera el tutor el que los traspasara con un vídeo de modelado que hacíamos en la sesión de AL dentro del aula entonces bueno modificar todo esto de verdad que no es al uso y no conozco otros centros que lo estén haciendo y sobre todo centros y es que lo quiero matizar centros públicos o sea que no porque sea muy distinto sino porque es que está todo como muy estructurado y no me consta pero no sea Alex si yo he respondido el matiz que tú querías encontrar en la descripción que necesitabas de esos alumnos claro no no me faltaba el dato de que tú eras AL yo es que pensé que eras tutora de aula claro la posición sería completamente distinta de todas formas una cosa por curiosidad ¿tu centro está en Brunete? no mi centro está en Parla es un centro me ha llegado me ha llegado onda de que un centro especial de Brunete está con el mismo planteamiento público también especial público en Brunete no hay cole público especial o en esa zona o sea la persona vive en Brunete y sé que tiene el cole cerca pero no sé en qué municipio es oh pues que bien ya somos muchos sí por eso por eso me llamaba tanto la atención porque hace unos meses me llegó la noticia bueno pues por por su hijo que es alumno mío entonces y que estaban dándole vueltas a lo mismo a ver la manera de transformar el currículum en algo más funcional bueno me vais a disculpar todos si me vierais más claramente me estoy ruborizando ese alumno tuyo es mi hijo no me fastidies sí Hugo sí bueno disculpad a todos los demás por haber privatizado un poco esta situación sí mi hijo es estudiante de atención temprana lo hereda ¿qué le vamos a hacer? necesitamos a la gente tiene una madre máster atención temprana y todos mis pasos los di de la mano de Pilar Gutiér anda tuvimos una escuela privada aquí en Brunete de infantil y generamos un proyecto de atención temprana además centrado en familia intervención temprana desde el ámbito privado pero con todas las derivaciones a la red pública mi trayectoria profesional al final acabo en especial y en pública y abandoné todas esas iniciativas y seguimos de la mano de Pilar Gutiér y la herencia la tiene mi hijo Hugo que es maestro infantil y máster en temprana por si alguna vez os coincide trabajar con él y pues supongo que será un placer compartido totalmente totalmente todos todos creemos que que tiene un futuro espectacular y además es que se lo cree muchísimo sí bueno pues nada su mamá también se lo cree entonces mi gran meta en todo esto que os escucho es como os hablamos de escuelas inclusivas pero de verdad que hay que hacer en el trayecto también hay que hacer inclusión dentro de los centros específicos porque mis alumnos son los grandes olvidados del cole los infantiles están como que todo el mundo se dirige a ellos pero los pluris de 12 14 en silla de ruedas que son muy grandes que pesan distrae tanto su aspecto hay que hay que hacer y luego creo que hay que re entusiasmar a las familias cuando tienen un hijo con pluridiscapacidad tan adulto a veces bueno tan adulto tan mayor tan crecido yo lo que percibo es que han perdido un poco el entusiasmo han dejado de empoderarse nos delegan todo lo que tú hagas está bien y luego es difícil mantener compromisos de implicación porque no porque les les damos un modelo de cómo lo hacemos en la escuela les pedimos a ellos como lo hacen pero fijaros creo que se han sentido demasiado juzgados que tienen una trayectoria un recorrido y que están dolidos y tienen que sanear un poco esa pupa creo que también la sociedad no ofrece un espacio entusiasmante para este tipo de alumnos para mí es un reto la comunicación porque cuando alguien descubre que quien tiene delante con todos esos aparatajes y que distrae tanto y que tiene movimientos estereotipias fijación de mirada y bueno tiene ese mundo tan distinto a todo cuando descubre que este niño comprende la actitud del interlocutor es también distinta y hay un proyecto en el cole que abrimos hace unos años que se llama la interlocución sensible y es que el primer paso y el mayor peso de la comunicación está en mí yo no puedo pedirle al niño tengo que modificar contextos y estilos comunicativos y ya él irá entrando entonces todas estas movidas que iniciamos en nuestro centro es porque tenemos un equipo directivo la verdad es que o me quieren mucho o se lo creen todo o tienen una gran sensibilidad que creo que es esa tercera parte y funciona hacemos propuestas y funcionan y entonces hemos metido nos hemos ido a meter un poco en esto de la intervención centrada en familia y basado en rutinas porque es que nuestra vida en el cole está centrada en las rutinas y luego unido mucho al concepto de basal no sé si basal yo no María te animaría perdona que te he cortado un segundo pero te animaría que también nos compartas toda tu experiencia o sea estos puntos de encuentro están desde la más horizontalidad o sea desde el compartir desde lo que lo uno quiere aportar al otro y creo que sería un auténtico regalo que tú también pudieras no solamente contarnos en titular esos ya el nombre me ha parecido precioso hacia la comunicación preparando por uno mismo pero perdona que te haya interrumpido porque digo no podemos dejar de decirte si eres una epi el poder proponerte oye comparte con nosotros para que eso también nos invite a unir miradas en el chat Lidia comentaba completamente de acuerdo a veces en educación especial somos los menos inclusivos creo que hay al final depende de la persona hay personas yo me identifico con tu pasión y en otros aspectos soy muy destartalada en otros aspectos y en otros a mí me mueve la pasión que le mueve a Ariadna que le mueve a Ana que le mueve a Yolanda y eso creo es lo que también de alguna manera tenemos que ubicar para contagiar ese entusiasmo porque yo también tengo alumno a familias que tienen 19 años y dicen Diana ¿y esto qué? y digo es que esto teníamos que haber empezado con lenguaje natural asistido cuando eras muy pequeño y teníamos que haber empezado y fue un error que cuando ahí me tuviste en el aula estuviéramos sacando al niño a que recibiese la logopedia y claro pero eso tenemos que eso es un proceso honesto por eso yo te decía que no es tarde para decir hemos hecho las cosas como pensábamos que era mejor nos hemos equivocado pero ahora vemos el valor de que en este momento ha de ese contagiar ha de ese tenemos que hacerlo juntos en mi centro somos siete maestros en audición y lenguaje y es impresionante nos vemos muy poco pero es impresionante cómo nos trasladamos y cómo nos vamos contagiando de este estilo bueno también tiene sus cosas porque hay mucho personal que se mueve hay mucha interinidad hay gente que pide comisiones de servicios y es un proyecto que hay que llevarlo es como un proyecto es como una carrera de fondo o sea tienes que estar disponible y y bueno es que no sé es complicado un centro y luego mi centro es me parece que es el más grande en capacidad dentro de la comunidad de Madrid estamos en overbooking estamos con 180 alumnos me parece es una auténtica dentro del mismo centro hay dos coles cole A cole B o sea es muy complicado y el perfil para trabajar en educación especial no creo que el idóneo sea un maestro en audición y lenguaje no o sea se requiere un perfil de una visión un poco más amplia y una visión además a ver te puedes formar es cierto yo ahí le doy la vuelta a tu comentario el perfil no el maestro de educación especial el perfil de una persona que se dedique a acompañar a otra persona aún más cuando a lo mejor tiene una condición sobrevenida tendría que ser tenía que revisarse para que realmente sí hay que hacer una formación y una revisión y una readaptación a veces vienen personas que con toda la humildad del mundo te dicen estoy asustadísimo es que yo no he visto esto en mi vida y te dicen claramente que coger a los alumnos de los niveles más tempranos como infantil y como los más sensibles como son estimulación les supone una grandísima responsabilidad y no lo cogen porque consideran dicen es que como me confunda el daño es digo hombre no es irreparable pero sí es verdad que intimida un poco por la gran sensibilidad no solo de los alumnos sino de los contextos familiares pero eso es lo que también hay que abordar el que antes estábamos hacia el niño y ya de por sí podía asustar o decir madre mía sobrecoger y realmente es que la inmensidad de una profesión tan bonita supone el valorar todo ese contexto y contar con estrategias para que te vayas encontrando más seguro y que podamos tener espacios para compartir y decir como lo hago como lo hago pero bueno yo ahora si es verdad que tengo que cortar porque pero no cortar de verdad con un punto final Ana María me parecen muy interesantes tus aportaciones y de verdad sería curra estaría Manuel aquí está Alejandro Ariadna que estaríamos y bueno todos los demás participantes que estamos encantados de poder seguir escuchando como tienes el acceso al Teams de todas maneras si quieres escribe directamente a EPI y yo creo que sería muy interesarse que lanzases un punto de encuentro para que de alguna manera yo tal cual te veo lo llamaría para contagiar entusiasmo y hacia los desafíos yo os comparto toda la parte el recorrido que hemos hecho para valorar la comunicación por encima de todo y como estamos implementando lenguaje natural asistido muy guay pues genial si lo necesitáis o queréis bueno más que necesitar es yo creo que para compartir bueno para compartir y si os interesa que si hay gente y yo por mi parte acojo también cuáles son tus necesidades y como estamos conectadas pues hacia esas herramientas te las daré a conocer con digamos con las barreras que encuentro o esa necesidad de puntos para poder revisar junto a la persona que tenemos delante y que entre todos los valoramos si os tengo que tenemos que ir cerrando pero de verdad que muchísimas gracias a todos por estar Ariadna y yo lo hemos hecho con mucha sencillez os compartiremos el documento del informe por si no lo conocíais y si hay algún aspecto que no haya quedado respondido o que queréis que le demos espacio pues la intención es que podamos generar otro punto para que a lo mejor pues si a lo mejor es Laura o a lo mejor es Yolanda o Andrea o de nuevo Alex poder escucharle para que podamos pensar el pensar el cómo lo hacemos pero que exista esa llamita ya encendida a mí lo que me ocupa es hacia dónde vamos y cómo lo hacemos no el cuestionar en donde yo ya no tengo duda he estado muchos años en una relación especial y inmenso respeto pero ya tengo claro hacia dónde lo quiero hacer entonces hacia ese cómo creo que podemos reflexionar pues muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias 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 chao 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 bien chicas muchas gracias hasta luego Laura pues le doy a detener grabación por aquí y esperemos que no se líe 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 que no se líe